Bienvenidos de nuevo, ya saben ustedes, a las tardes de Pepita. Espero que se hayan pasado un verano como el que me he pasado yo. Me lo he pasado de maravilla, con mi familia, con toda mi familia, con todos mis amigos. He pasado un verano delicioso. Espero que ustedes se lo hayan pasado igual de bien. Y si lo han pasado un poquito peor, tampoco importa. Ya se lo pasarán mejor. Sobre todo voy a darle las felicitaciones a mi jefe, a José Antonio Medina. José Antonio, te vi el otro día en el informativo, guapísimo, guapísimo. Te vi en otra entrevista que no me gustaste nada porque iba sin ir arregladito, sin ir guapo. Y me lo dijeron todas mis admiradoras y mis admiradores. Te lo pico porque no te creas que no nos ve nadie. Es exagerado como se ve, ocho chiclana. Porque mi familia, cada vez que vienen, pues como me tienen por todos los sitios, por donde me sienten. Lo mismo me da que me vaya a un hotel, que me vaya a un chiringuito, que vaya a bañarme a la playa. En fin, siempre, siempre diciéndome cosas bonitas, cosas bonitas. Pues también me dicen los detalles que ven feos porque se creen que yo mando aquí. Y ya saben ustedes, yo soy el último mono de aquí, de ocho chiclana. Así que se lo tenía que decir. Que muchas felicidades, ¿eh? A todos y a todas mis compañeras por sus entrevistas. A Cecilia, igual que la vi el otro día, que está guapísima, Cecilia. Que un beso muy grande. Y hoy me he enterado de lo tuyo, Cecilia. Así que un beso muy grande y estoy contigo. Y ahora ya les voy a presentar a mi invitado. Que hoy ya viene un invitado que conocen ustedes, pues de muchísimos años, porque llevo veintitantos años entrevistándole. Que es Juan. Juan. Ay, que sé, cállate. Que el apellido, que te iba a decir otro apellido. Juan Bernal. Sí, sé que es Juan Bernal. Pero te iba a decir Bernabeo. Juan Bernal. Ya saben ustedes, ¿eh? Que es que como no tengo guiones, ni tengo pinganillos. Por eso gustan tanto las entrevistas. Porque no es una entrevista. Es que nos sentamos aquí a charlar. Como charlo con ustedes, cuando ustedes me paran, que charlamos un poquito. Exactamente igual es esto. Y gracias a Dios tengo muchos invitados. No me falla ninguno. Nunca, nunca. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. No me canso de dar las gracias. Porque al estar todo el verano, que he estado dos meses. Y estamos sin parar de decirme cosas, y cosas bonitas. Tengo que agradecerlo. Porque ya les he dicho que siempre nos sentamos aquí para eso, para que ustedes nos vean. ¿Vale? Bueno, Juan. El invitarte hoy ha sido porque tú sabes que la asociación tuya a mí me tiene loca. Porque tú sabes que he ido siempre a todo. Más de 20 años llevo con vosotros, ¿verdad? Asociada. Que tengo mi carnet y todo. Y mi marido igual tiene su carnet de socios. ¿Cuántos socios tenéis ahora, Juan? Ahora mismo estamos rondando los 2.300. Quedan, no sé, son 5, 6. Fíjate, fíjate, con el número que tengo de socios nosotros, de los bajitos, bajitos. La verdad que sí. Pero bueno, una alegría tremenda. Y como estás preparando la temporada, que ya empieza la temporada 22, 23, estarás volviéndote loco, como siempre. Pues ahora mismo estamos preparando también los talleres para que empiece a funcionar el 1 de octubre. Fíjate. Porque ya la gente va envolviendo de los campos y de los salés y eso. Y estamos en ello. Vamos, lo estamos preparando. También queremos hablar con los profesores de baile y todo, jaleo ese. Alegría. Porque es que, ¿verdad? Luego dais clase de baile, pero no de baile flamenco nada más. Dais clase de baile agarrados, como se decía, igualmente. De salón, baile de salón. Baile de salón. Estamos en ello, para empezar para el primer mes. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Qué eso es todas las semanas luego? Todas las semanas serían, hay que mirar el salón porque el salón está muy ocupado. Claro. Habría, daríamos dos días a la semana. Oye, ¿y por qué están ocupados siempre si eso es nuestro? No, está ocupado por nosotros. Ah, por eso. Hay pilates, hay gimnasia, hay baile de sevillanas. Claro, claro. Es que, como me has dicho, ese salón tan inmenso y sé que es nuestro. Es que por la tarde hay que repartirlo, por la mañana también se reparte, que está la chica dando lo que es gimnasia, pilates y vamos, que está todo ocupado. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Tendrás un equipo estupendo para que colaboren contigo? La verdad es que sí, tenemos una junta de gobierno muy buena. ¿Cuántos sois en la junta de gobierno? Ahora mismo somos con las mujeres, tenemos una, dos, tres, cuatro mujeres, creo, y cinco hombres. ¿Y tu mano derecha cuál es? Bueno, mi mano derecha son todos, porque todos son buenos y hay que escuchar a todos y cada uno da su opinión y eso es bonito también. ¿Y alguno quiere coger la presidencia? La verdad es que no lo sé, tendría que preguntárselo, pero a mí me hace un favor. Porque es que lleva, ¿cuántos años lleva, Juan? Llevo demasiado tiempo. Muchísimos años. Yo llevo desde el 2000, aquello se abrió el 2010, 2011, 2012. Desde 2012 hasta 2017 lo dejé un año y tuve que entrar en 2018 hasta la fecha. Fíjate, son muchísimos años. Mucho tiempo, eso tiene mucho trabajo. Claro que tiene muchísimo. Y lo importante es tener una junta buena de gobierno, que haya buena armonía entre todos, eso es importantísimo. ¿Y tienes buena armonía en la junta de gobierno? Sí, sí, hay buen rollo, hay problema ninguno. ¿Por qué eso? Cada uno cumple con sus obligaciones, que lo llevamos bastante bien. Es que eso es muy importante. Cualquier cosita, vamos, ahí estamos nosotros. Yo que tengo mucha experiencia también, llevo tiempo, en fin, que va muy bien. ¿Y piensa seguir mucho tiempo? La verdad es que no lo sé. Yo, de verdad, me gustaría que saliera un valiente, uno bueno y que mirara por la asociación, porque es que la asociación no se puede perder. Por favor. Y eso costó mucho trabajo. Por favor. Está donde estamos, porque estábamos antes en Machado. ¿Qué me vas a decir? Es que yo os conozco desde Machado. Desde Machado, que era una habitación de 20 metros. Era una habitación. Aquí fue donde me entregaron el primer premio que me lo entregó Antonio. Antonio Hernández. El primer homenaje que me hizo la asociación. Y ahí estamos y, de verdad, tenemos todos los talleres de manualidades, pagos, pintura, bolillos. Fíjate. Es que está todo funcionando. Informática. Es que empezamos todos, va primero de octubre, empieza todo a funcionar. Bueno. Y los bailos, también lo que hemos hablado antes, de Sevillana, Bailé Salón, Castañuela. Bueno. Es que está todo ocupado. Ah, y un coro que se está formando ahora. ¿Vuestro? Un coro nuevo, que estamos hoy, estamos en ellos. Ah, qué bien. Están ya ensayando y eso. Qué bonito. Cualquier día os presentaremos el coro y eso. Qué bonito, muy bonito. Ellos están ensayando por las tardes. Sí. Ellos van por las tardes. Sí, sí, sí. Nos dicen dos días o tres a la semana. Pero ya no podemos meterlos en el salón, porque eso no está ocupado. Con que le haremos un hueco en la habitación de la biblioteca por las tardes. Cuando ya no haya nadie, aprovecharemos dos horitas que están en ellos, más o menos, hora y media, para que estén contentos. Señores, porque tengo que recordarles que tenemos biblioteca y todo. Una biblioteca chiquetita, pero ideal, preciosa. En fin, una asociación de verdad que es muy pequeñita, empezó muy pequeñita. Y este señor, este presidente, con todo su equipo, la ha hecho grande. Porque para hacer una asociación como está y como se cogió esa asociación, es por este presidente y todo el equipo de gobierno que tiene, que están con él. Porque si no estuvieran con él, el equipo de gobierno, él solo se volvería loco. Claro. Claro. La verdad que sí. La verdad que el equipo, que no hay problema. La verdad es que no hubiera problema. Digo, mira. Es que eso es lo ideal, un equipo así, que no tenéis problema, que estáis estupendamente. Claro. Hay buena monía, si hace falta, como allí tenemos el bar, si hace falta cuando termina una cerveza. Fíjate. Que hay buen rollo. Y luego el bar, a precios económicos. Sí, el bar está muy bien. Está estupendo, estupendo. También el precio estipulado, que está bastante bien. Bueno, y ahora ya preparando la fiesta, primero la fiesta de la comida de la cena, la fiesta nuestra. La fiesta nuestra, señores, la fiesta nuestra es preciosa todos los años, pero bonita, de verdad, que tengo el honor de asistir todos los años, que jamás se olviden de una servidora. Todos los años que he estado fuera de la televisión, igual he sido invitada, y siempre en la mesa presidencial con ellos. Tengo que agradecérselo, porque señores, mimarme como me miman, es de chapó. De verdad. Pero la fiesta es el día 28 de octubre, ya de por sí estamos trabajando, lo que es el plan de placa, incinia y cosas de esas, para que no nos cojan toros, que siempre vamos por delante. Y también estamos ya apuntando a los socios que van a la cena. A la cena, que igual, porque hay que ver todos los años el excitazo, que es la cena, cómo se pone ese salón. ¿Lo vas a celebrar dónde siempre? En la bodega. En la bodega de Miguel Guerra, siempre lo hacemos, sí, la verdad es que... Qué bonita la bodega, es verdad. Muy bien, preparamos todo, muy bien, muy bien. Y cómo nos atienden de bien. Y la verdad es que sí, está como, vamos... De maravilla. De maravilla. Tenemos el salón completo, porque todos los años lo llenamos, hasta el final. Carlos y todo su equipo igual, para servir, para todo, una maravilla. Se está apuntando ya, y vamos bastante, vamos bien, 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 vamos. Fíjate, pero bien, bien, pero lo que te digo, después de pasar unas vacaciones y empezar de cero otra vez, es que los primeros semanas es para volverte loco. Es complicado, complicado. Lo que pasa es que los mayores tenemos ganas de salir, de volver otra vez, día a día. Como tiene que ser. No, hemos estado tres años ahí aguantando, aguantando el tirón, pues ahora tenemos que aprovechar la oportunidad. Que sí, que sí. Y después de la fiesta, antes de la fiesta, ese viaje, ese pedazo de viaje que tenéis preparado. Que a dónde vais a ir. Este año nos vamos a Roqueta de Mar. Qué bonito. Y está súper preparado, ¿verdad? Yo conozco toda esa parte y eso de bonito. Muy bien, muy bien. Y los hoteles, los hoteles como siempre. El hotel de Corte. Como los que vamos siempre, míralo. Es bufet, es un todo incluido. Vamos con la pulserita que se va de por sí por la mañana. Hacemos nuestra ruta. La paradita, la paradita nuestra. Bueno, me voy a la paradita. Cuando salimos de aquí, tenemos nuestro desayuno concertado. Fíjate. Pero sentado todo el mundo. Como vamos dos courses, llegaré a un course cinco minutitos antes. Fíjate. Y el otro cinco minutos detrás. Para que se organice. Va a ir incorporando a la gente. Ya está sentado, volvemos, ya está el otro course y lo incorporamos. Pero y en total, ¿cuántas personas vais? Ahora tenemos 118. Señores, que sepan ustedes, el primer año, después de veintitantos años, el primer año que no va. Ni su marido ni una servidora. Que lo sepan ustedes, el primer año que he fallado. Siempre, 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 todos los viajes. Porque además son viajes bonitos, viajes culturales. Y siempre muy buenos hoteles, muy buenos guías. Unos viajes maravillosos. Yo lo he pasado con ellos de maravilla. El viaje es cultural. Como siempre. Bueno, pues terminamos el desayuno y a las dos horas, porque hay que parar cada dos horas, pues nos tomamos la copita de sarmiento, que nos falte, y la tapita de queso. ¡Qué rica! Nos juntamos los dos courses, tenemos dos mesas grandes, en fin, eso es una boda cuando... Oye, y qué bien se pasa, ¿verdad? Que parece que estamos en una boda cuando nos paramos siempre. Es que hay muy buen rollo. Yo pienso que el secreto está en ellos. En ellos, sí, sí. Porque ellos lo dan todo y... Que sí, que sí, que sí. Es que se pasa de categoría y todo el mundo hablando uno con otro, eso vale mucho. Y luego que nos conocemos de tantísimos años, que es que siempre vamos los mismos. Siempre. Ahora hay mucha gente nueva, pero que han incorporado el grupo y se han adaptado estupendamente. Vamos, muy bien. Sí, me lo han dicho, mira, personas que van y que nos conocen, bueno, pues me han dicho, hoy Pepita hay personas nuevas, pero si verás qué bien nos hemos adaptado y qué bien estamos. Me cuentan todo, que se lo sepa. Me ven por la calle, me saludan, me cuentan las cositas. Nosotros siempre procuramos que salga, siempre estamos encima. Que sí. Hombre, para que haya... Salga bien, boludo. No me lo tienes que decir. Llevo muchos años viviéndolo, llevo muchísimos años que lo he vivido y lo vivo, de verdad. Y señores, que aunque no vaya al viaje, todos los actos culturales que tiene la asociación, mi marido y una servidora, estamos allí presentes siempre, en todo lo que organiza. Ya, de por sí, la cursión es cultural, porque el primer día que llegamos, ese día nos salimos. Sí, para descansar. Estamos por la tarde en el hotel, como vamos todos incluidos, estamos por el hotel. Al día siguiente, vamos para Armería. Fíjate. Vemos todas las cosas más importantes que haya. Ay, qué bonito, qué bonito. Segundo día, vamos al Cabo de Gata. También, mañana veo el Cabo de Gata y todos los iglesios. Y sitios preciosos. El tercer día, vamos a Taberna. También. Donde se ruedan las películas. Que ahí tengo fotos. Yo tengo fotos de todo. Porque ese recorrido lo hemos hecho ya hace años, pero lo hemos hecho ya. Yo también lo he visto y está bastante guapo. Es muy bonito. Y el cuarto día, tenemos preparados en Guadín dos trenes turísticos para dar una vuelta panorámica por todos los alrededores y nos van a ver el tren. Los dos trenes van a lleno. Precioso, igual. Me parece que me van a tener que comprar un vagoncito porque tantas personas. Con todo lo que va. Pero que está previsto. Señores, y precios populares, que no vamos a decir el precio, pero precios baratísimos. Y buenos hoteles, bien atendidos. Los bufés maravillosos. Bueno, viajes de auténtica categoría. Y va una servidora que saben ustedes que he viajado por medio mundo. Y viajes muy caros. Pues en estos viajes baratos también lo he pasado siempre de locura de bien. Porque, por eso, porque lo organizas muy bien, porque tienes mucho cuidado, porque tienes cuidado con las agencias, de no coger cualquier agencia, que no te fallan luego nadie. Pero es por eso. Y los mayores se portan muy bien. Y luego... Nos portamos todos bien. Y luego los mayores... Y luego los mayores... Yo lo que veo que una familia es porque todo el mundo nos conocemos. Ah, que sí, que sí, sí, sí. Y todo el mundo ponemos nuestros granitos de arena para que eso se pierde bien. Ideal, ideal. Yo lo que digo que con la locura que tienen ustedes ahora con el incenso, que también he viajado, he hecho mucho viaje con el incenso, pero con la locura que ahora hay con el incenso, que están todos en la calle, por favor. Igual que está esta asociación, hay muchas en Chiclana, muchas asociaciones, que organizan viajes, que organizan reuniones, que organizan todo. Y lo pasan ustedes estupendamente. Y no se tienen que calentar la cabeza, porque si no hay sitio y no llegan por la mañana, ya no hay, ya no hay. Y están desesperados, ya saben ustedes, que las asociaciones organizan viajes maravillosos, hoteles estupendos y pasarlo de maravilla. Y viajar culturalmente. Exactamente, el viaje cultural, que es muy lindo. Bueno, tenemos dos guías locales. Claro, que luego llevamos nuestros guías y todo. Porque tú sabes que luego ponen problemas cuando ves un guía acompañante hablando. Que sí, que sí, que sí. Y también llevamos guías acompañantes. Que sí, si yo lo sé. Llevamos de lujo, vamos. Y llevamos nuestros guías. Ya te digo, que no voy, pero me da envidia, que lo sepas. El primero, el primero que no voy, pero me da envidia. Bueno, ya hay más días. Son muy bonitos, pero te quiero decir que son viajes muy bonitos. Muy bonitos, la verdad que sí. Además, en esta época, que ya no es ese calor ni nada, que es el tiempo tan agradable, tan bonito. Una preciosidad. Y después también, por las tardes, podemos pasear por la avenida, que tiene una avenida grandísima. Muy lindo. Sí, que está bien montado, la verdad que sí. Pero bien montado, por lo que te digo, porque te preocupas en montarlo muy bien montado. Por eso de vez en cuando te duele la cabeza, pero por eso. Sí, por eso te duele la cabeza. Y le tengo que mandar un beso a la señora de Juan, a Ana, porque eres muy rica y muy buena. Porque estás casi sin marido. Y mira que tienes un marido buenísimo que te lleva a todos los sitios y no te abandona, está siempre pendiente de ti. Pero es verdad que son muchas obligaciones las que tienes allí. Y tú tienes tu familia, tienes tu nieto, tienes todo, tienes todo. Y sin embargo, estás pendiente de la asociación. De verdad que me quita tiempo, la verdad. Mucho. Para que esto vaya bien, quita tiempo. Mucho tiempo. Y la Junta, hay un bloque muy bien hecho y vamos estupendamente. Y de la Junta no hay nadie que quiera echarle el ojito a la presidencia. No lo he preguntado, lo tendré que preguntar. A ver qué dicen ellos. Tienes que hacer una reunión, a ver qué pasa. La próxima reunión que tengamos lo voy a comunicar. No, es que cuando estábamos hablando me decías, hay algunos días que me duele la cabeza. Y es eso, es eso, que tienes muchas obligaciones. Es que estamos, vamos por delante siempre. Claro. La fiesta nuestra, ya vamos por delante. Ya tenemos hablado de las placas, que si, las insignias, que son muchas cosas. Que sí. Muchas cosas para que eso vaya bien, con tiempo. Es que si, no, no, es que si no, no puede funcionar. Es que no. Que es de verdad que tienes trabajo, el que esté al frente, además ellos lo saben, los que están al frente. Mucho trabajo a cambio de nada. Que sí, que la cabeza va funcionando, siempre está uno, porque uno se hace mayor y va funcionando. Y es muy bonito, y son reuniones muy bonitas, que están activos también, los mayores. Que ya está, que si no, tendrían que estar en casa aburridos, y así están activos. No, está bien. Claro. Cuando no estamos de número, cuando no hay ordenador, cuando hay que siempre hay que hacer cosas. Claro. Y ahora lo que pasa es que el trabajo no ha cogido, hemos empezado hasta el final del verano. Claro. Y lo vamos llevando todo, pero vamos, gracias a Dios, lo estamos llevando bien. Bueno, y luego tenemos la cena de Navidad con el ayuntamiento, que esa es otra, que siempre. Eso sí, eso ya con el ayuntamiento. Pero que siempre iguales, tienes, tienes de invitados, que todo el mundo quiere ir. Todo el mundo, eso es así. Que sí. Como te digo, los mayores ahora tienen ganas de salir. Que sí. Porque yo lo veo y lo noto ellos que hay movidas. Es que con esta pandemia, tanto tiempo encerrados y pensando mucho. Nos hemos llevado tres años encerrados. Claro, y dándole muchas vueltas a la cabeza. Claro. Que sí, que sí. Esto ahora viene de maravilla. Y salía todo el mundo, a todos lados, que íbamos, íbamos asustados, que íbamos con la mascarilla, pero no íbamos bien. Que sí, que no es lo mismo. Oye, ¿y si vais ahora con mascarilla o sin mascarilla? Nosotros, yo creo que hay que llevar mascarilla, pero nosotros llevamos las mascarillas, las repartiremos en los coches. Sí, sí, sí. También llevaremos nuestro gel, también. Que sí, que sí. Porque el coche tiene dos puertas, atrás y delante, como es de 59 plazas. Sí. Pondremos uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Muy bien. Que la persona que entre, pues, te da siempre. Estupendo. Sí, lo he visto de mano y su mascarilla. Estupendo, estupendo. Y lo vamos bien. Asunto eso, vamos bien. Como siempre. Como siempre. Vamos con esas cositas allí, también llevamos nuestro botiquín. Fíjate. Uno para un coche, otro para otro, precisamente ayer Paco Muriel fue por cosita que hacía falta para uno y lo rellenó para llevar uno cada uno. Señoras, les tengo que decir que el padre de mi niño, de Jesúsito Muriel, luego su padre, Paco Muriel, que es como si fuera mi hermano, igual, porque con Paco Muriel llevo treinta y tantos años. Ya saben ustedes que salí de la radio, que él me escuchaba en la radio, en los programas de los desayunos de Pepita me escuchaba siempre. Y cuando creó la tele, corriendo, me llamó. Me hicieron una entrevista y como siempre, he tenido mucha suerte para eso, ¿eh? Me hicieron una entrevista y enseguida me llamaron. Y en la radio pasó igual. Y en el periódico para escribir, escribí un artículo y enseguida en contraportada. Que he tenido suerte en los trabajos porque me han mimado mucho. Y me siguen mimando, con lo mayor que soy me siguen mimando. Así que muchísimas gracias. Y un abrazo muy grande, Paco Muriel, que sabes, Paco, lo que yo te quiero y lo que quiero a tu familia y lo que quiero a tus hijos. Porque es que, como aquel que dice, los he visto casi nacer a todos tus niños. Y es verdad. Fíjate, mi Jesúsito Muriel, si yo tenía... Si mi niño era un niño chiquetito cuando yo conocía a Jesúsito Muriel y el pedazo de hombre que tengo ahí ahora. Y lo grande que has puesto. Y tan guapo. Lo has puesto bastante grande. Con dos hijos que tiene preciosos. Y luego su mujer, ya has visto igual a Leticia. Qué bonita, qué cariñosa, qué rica. De verdad que muy buena chabala. Igual, bueno. Son una familia que es mi familia. Porque de verdad a mí me tratan como si fuera de la familia. Pero toda la vida, desde que me conocen. No, no, no. Toda la vida. Más que hay que verlo, que cada vez que se ve... Muy, muy lindo. ...caigo en rollo. Oye, pues Paco Muriel estaría muy bien de presidente. Porque ese también es listísimo. Le da mucho a la cabeza. Vale mucho, ¿eh? De verdad es bueno y siempre se está... No, no, no. Vale mucho. Además que tiene siempre unas ideas muy avanzadas. Porque Paco es de ideas avanzadas. Toda la vida ha sido... Bueno, ya tú, duratel. El creador de la tele. No se hable más. Toca muchas cosas, conoce mucha gente. Que él se mueve muy bien. De verdad que se mueve muy bien. Muy rico, muy rico. Muy bueno. Y le quiero muchísimo. Vamos, le quiero como si fuera un hermano mío. Igual por eso me enfado con él y se enfada él conmigo, como los hermanos. Enfadamos, enfadamos. Y luego nos ponemos contentos. Contentos los dos otros días. Está uno bien. Porque te acuerdas cuando hacíamos las excursiones, él con la cámara y yo haciendo las entrevistas que llegábamos a todos los... De verdad, qué tiempos aquellos. De verdad, pero tenemos vídeos allí. Tan bonitos. De cuando nos hacía tritona. Ay, qué bonitos. Pero tenemos vídeos. Qué bonitos. Esos vídeos hay que traerlos, ¿eh? Otra vez que se entreviste. Que sí. Tengo que entrevistar otra vez yo a Paco Muriel y sentarle aquí sentadito los dos. Y traer los vídeos y todo porque igual hay que ver Paco igual lo que ha trabajado y lo que hemos trabajado los dos. En los viajes con los mayores, con las cámaras, en fin. Pues los vídeos están allí. Pues todo eso es vida. Pero vida que hemos vivido, señores, y que ha vivido una servidora y que todavía estoy aquí, que me hace mucha gracia. Porque cuando me ven en persona dicen, uy, si es igual que en la tele, ya saben ustedes, como no me pinto. Yo nada más que me pinto los ojos, que ya no tienen vida. Y me ven, uy, si eres igual que en la tele, con un cariñito que me tratan. Muchísimas gracias, de verdad, porque es que verano, mira, voy con mi familia, mi familia se ríe, dice, uy, por Dios. Conoce a todo el mundo. Pero Pepita, si es que todo el mundo viene, parece que los llamas. No, pero tú sabes lo bonito que es eso, que eso es que ven la televisión, que ven ocho televisión. Pero todas esas cosas te las has ganado tú. Ah, bueno, muchas gracias. Pero es que te las ha ganado a pulso, día a día, las amistades, los amigos, y la gente te valora y te aprecia. Más que nada, como son tantos años, que son tantísimos años, que llevo 30 años, más de 30 años en la tele. Claro, pues todo el mundo me conoce. Pero cuando empecé, esta vez, cuando empecé, dije yo, uy, ya no se van a acordar de mí. Y nada más hacer un programa, bajé al mercado y no podía andar. De verdad que sí. Qué bien, porque ven ustedes ocho televisión, una programación que tiene ocho televisión estupenda. No porque una servidora esté aquí, sino por la programación tan estupenda que tiene, que es una televisión de ocho. De ocho no, de diez. Es que es verdad, cielo, y además una nitidez de televisión, pones unos informativos, está haciendo el jefe, Juan Antonio Medina, unos informativos, te informan de todo, en fin, estupendo, estupendo, estupendo. Y de verdad, y a Carol, que es la productora y la que se mata, que la volvemos loca con los horarios y con todo igual. Y Cecilia, te vi de guapa y de bonita el otro día, qué guapa con ese vestido de flores, de informativos. Que yo la conozco igual un montón de años porque la he seguido en los informativos, porque me gusta la dulzura que tiene y lo bonita que es, haciendo el programa. Me encanta esa dulzura. Un encanto de ella. Un encanto, un encanto de persona. Bueno, y mis dos niñas igual, ¿eh? Lo mismo mi niña rubita que mi otra niña rubita. Las dos son preciosas, igual, porque saben igual que las aprecio muchísimo. Porque son jóvenes, pero jóvenes con soltura, con ganitas de hacer cosas, con ilusión. Con ilusión. Porque esos trabajos hay que tener ilusión. Para hacer esto hay que tener ilusión. Si eres un muerto y no tienes ilusión, pasa como a ti. Es que si no, eso no puede estar uno ahí. Claro. Uno no puede fallar. Si tú no tuvieras ilusión por hacer y organizar todo, eso iba al carete. Eso es lo principal. Que hace uno ir si no hacemos nada. Tendremos que movernos, hace cosas. Qué movimiento también. Siempre llevamos a todas las reuniones que hay que ir, allí está Soledad. Los que andan de caer, Soledad siempre va a un grupito. Muy bien. Representando a la asociación. Muy bien, muy bien. Y se mantiene, se mantiene. Está bien. Hay buen rollo, como te digo. También el 2021 a final le incorporan un villar también. Joder, no me digas. No hicieron ahí un regalito ahí. Y mira, ahí está el villar de categoría. Pero si no, vamos, que no falta un detalle. Y eso es, y al que quiera, el villar lo hemos puesto al final. ¿Y cuándo empieza el villar? Que a mí Juan le gusta mucho, a mi marido. Le encanta. Está abierto desde que lo pusimos, se limpió el villar, está nuevo. Ah, pues tiene que ir. Se busca a su pareja para jugar y pues está jugando allí. Ah, muy bien. Puede, Juan. Ay, claro. Si es que a Juan le gusta mucho el villar. Y el villar está de categoría. Allí hay gente que le gusta jugar el villar. Sí, sí. A Juan le gusta mucho jugar el villar. También hay juegos de cartas. De todo. Cada vez hay más gente. Yo entré allí en el salón, y estaba el salón lleno. Lleno. Y el villar que está allí. Estupendo. Está muy bien, de verdad que está bastante bien. Juan, ¿qué exitazo, cielo, de trabajo? Porque eso es un exitazo del trabajo que realizas con todo tu equipo. Y tener una asociación como es hoy, la Asociación Virgen de la Soledad, de verdad tiene muchísima categoría. Porque es una asociación que empezó muy chiquetita, que empezó de cero, con Antonio. Con Antonio, Manolo el fundador. Y Manolo el fundador, Manolo Gómez. Que estuvieron los dos ahí luchando para que la asociación fuera grande como es hoy. Una asociación muy, muy buena. Muy chiquetita, que me acuerdo en aquella habitación chiquetita. De 20 metros. De 20 metros, que me acuerdo tener la asociación. En fin, estar Pepita Calderón en la primera piedra. Esa foto la tengo perdida. Pues allí hay una fotografía, yo no sé. Es que es una foto sin deselección. Pues no, 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 si estuve en la primera piedra. Porque es que entonces estaba de alcalde Marín. Esa asociación, la primera piedra la puso Marín. La estaban preparando antes los socialistas. Pero fue el año que salió el PP y la inauguró Marín. La primera piedra la puso Marín. Claro, soy la historia porque como vos... Ya, ya, que siempre estaba allí con la cámara. Claro, claro. Pues también estuve. Pero que sobre todo, Juan, desearte muchísima suerte en los viajes, en todo lo que estáis organizando. En toda la temporada que va a ser de lujo. En todas las fiestas que sabes que estaré y asistiré. Y el viaje, que lo paséis de maravilla. Que os acordéis cuando os estoy tomando la copita del salpiento. De Pepita. De Pepita. Y de Juan. Y de Juan, mi marido. Que es la primera vez que nos vamos. Y es verdad, y es verdad. Después de tantos años. Y sobre todo que el viaje, conozco toda esa parte y he ido muchísimas veces. Además, que he ido también con vosotros. Ya habrá más ocasiones. Que he ido también con vosotros. Y de verdad que lo he pasado siempre muy bien. Siempre, de verdad que sí. Y es un recorrido y una cultural, lo que es un viaje cultural. Es cultura, es cultura. Bonito, bonito, bonito. De por sí, como te he dicho antes, los dos guías locales que llevamos para no tener problemas a la hora de... De maravilla. De que hablen ellos, que lleguen cualquiera y que esté documentado como está. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que es importante, vamos. Así que salís el lunes de madrugada. El lunes, día 3 de madrugada. De madrugada, a las 5 y media salimos. A las 5. Y con la ilusión que vamos a las 5 y media. Van muchos de los antiguos empresarios. Sí, que van... Tengo, he traído unas pocas de fotos que las pone mi niño. Sí, pues van los antiguos. Y he traído fotos de cuando íbamos igual. Porque es que igual de los enamorados igual hay que ver. La que traigo de enamorados es en Portugal. Igual, qué viaje tan bonito. En el Algarve. Que está Manguita y está todo. Y está su mujer. Una foto preciosa. Una foto preciosa. De verdad que hay muchas fotos de ellos. Bueno, pues ya sabes, como tengo las fotos, que las hacía Muriel y Muriel me las daba a mí. Que tengo todas las fotos que se ponen. Señores, todas las fotos que pongo en mi programa, esas fotos son hechas por Muriel. Por Paco Muriel. Y en el libro mío, en el libro que ya saben ustedes, que está toda chiclana, cómprenlo, que son 10 euros nada más. Y es para la Asociación contra el Cáncer. Hay iguales, tantas fotografías que es una historia. El que no quiera leer se pone a ver fotografías y ahí está todo el mundo. Porque tengo cientos de fotografías en el libro. Pero fotografías de lo que le digo, de lo que he vivido toda la vida en los medios de comunicación aquí en Chiclana. Y muy feliz. Y he llegado a ser mayor. Me han llamado otra vez y me siguen ustedes viendo. Más no se puede pedir. De verdad. De verdad que sí. De verdad, Juan. De verdad que está muy bien. Hay que seguir para adelante y la mente despejadita. Sobre todo que soy mayor, pero tengo muchas ilusiones y la mente la tengo despejadísima. Lo importante es tener la mente hoy y pensar en positivo. Nada, nada. Yo pienso siempre en positivo. Positivo, negativo hay que dejarlo a un lado. En negativo no pienso nunca. Oye, que viene, pues habrá que tirar para adelante como sea y ya está. Más cosas que me han venido con el accidente. Que fíjate cómo tengo los pies que me he quedado coja y menos mal que puedo andar. Así que después de esto ya todo. Y ha sido positivo porque otras se quedan en el carro de ruedas. Como estuve medio año, se quedan ahí para toda la vida. Que sí, que sí, que sí. Y no te quiero decir cuando me puse de pie. Lo negativo es a un lado. Lo negativo es a un lado. Y pensar en positivo. Y ya está. Y vivir día a día y llevar lo mejor que se pueda. Nada, estoy muy feliz. Gracias a Dios estoy muy feliz. De verdad que está bien. Una familia que tengo maravillosa, unos amigos maravillosos, todos vosotros. Todas las asociaciones, todas. Que todas tengo las insignias de oro. Todas, todas, todas. Todas me han hecho grandes homenajes, más no puedo pedir. Ya está. Porque si pidiera más, y tú fíjate con todos los premios que me has dado y con todos los homenajes que me has hecho. Todavía hay tiempo para más cosas. Que las traigo también las fotografías. Porque luego las fotografías se ríen, pero las fotografías están ahí. Lo he vivido. Podíamos hablarlo, pero no están las fotos y eso se puede quedar en el aire. Pues nosotros creo que tenemos vídeos de cuando estábamos en Machado. Pues todo eso hay que prepararlo. Pues están allí. Para hacer un programa que voy a hacer con Paco Muriel. Eso es que él, como entiendes... Porque, no, no, es que lo hemos trabajado los dos. Y como está por año. Claro. Lo hemos trabajado los dos. Por año que están bien. Pues voy a hablar con Paco que ese programa lo tenemos que hacer, que es muy bonito. Y están allí todas. Tenemos que terminar ya y ya nos hemos pasado de la hora. Pero de verdad, Juan, te va a salir todo redondo, no, lo siguiente, porque trabajáis mucho. Tienes un equipo muy bueno y tú que eres la cabeza pensante y que trabajas muchísimo porque te conozco de tantísimos años, que estás siempre ahí al pie del cañón. De verdad, la única forma. Muchísimas felicidades, de verdad. Muchísimas gracias y que siempre nos veamos, sí. Muchas gracias a ti por venir. Y gracias a Televisión Ocho por llamarnos también. Claro, pues ya sabes, porque Televisión Ocho ya sabes, me encargo de llamaros yo. Televisión Ocho jamás sabe el invitado que voy a traer. Yo traigo el invitado de sorpresa. O sea, jamás, jamás. De mis invitados me encargo yo. Soy la productora, la directora, todo. Por nada. Y me quieren tanto que me dejan. Pues muchas gracias. Siempre traigo personajes que ellos no saben el personaje que voy a sentar aquí, siempre. Por nada, pues muchas gracias por todo y que nos veamos, como he dicho antes, así. Y ya está, y que salga todo bien, porque estás preparado para que salga bien. Va a salir muy bien porque siempre te ha salido todo bien. Que vamos todo el mundo, los directivos pendientes, que ya luego nos reunimos y cualquier problema, a solucionarlo y que no haya problema, mejor que salga todo bien. Lo importante. Y va a salir como siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben ustedes, realizando el programa, mi niño no, mi pedazo de hombre guapísimo, que ha venido de vacaciones, que más guapo no se puede estar. Y a su señora Leti, que la acabo de ver ahora, que está también muy guapa. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ya saben ustedes, no me olviden, en las tardes, de Pepita. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!